Profesor, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor, ¿cómo llegan ya para mañana a enfrentar a mis millones? Bien, hemos trabajado bien en la semana, a pesar de las inconveniencias del clima. Logramos sortear una semana en condiciones normales. Hoy estamos muy conformes por la forma en que se trabajó. La verdad que todo el equipo está comprometido y compenetrado en que debemos buscar el equilibrio y debemos trabajar en virtud de que todo el esfuerzo que hacemos en la semana y el esfuerzo que hacemos como equipo y como institución se pueda ver plasmado los puntos en la tabla. Yo creo que todos tenemos una sensación de que llevamos menos puntos de los que merecemos. Sin embargo, en esto del fútbol no es lo que se merece, sino lo que se consigue. Así que mañana, como te digo, el gran desafío es dejar los puntos en casa para retomar el camino del triunfo. Un partido que será importante ganar no tan solo por la tabla de posiciones, que obviamente es lo que todos vemos, también para la parte anímica, para que los jugadores obviamente tengan esa motivación en el resto del campeonato. Sí. La verdad, nosotros conversamos con nuestro cuerpo técnico y sentimos que venimos trabajando bien, que hay una evolución individual y grupal en cuanto a cómo los chicos van entendiendo la forma que nosotros queremos jugar. Sentimos que hemos ido definitivamente de menos a más en el funcionamiento, en lo táctico, en todo eso. Y efectivamente, como tú dices, ganar te da tranquilidad, ganar te da un envío anonímico, te da confianza y te entrega una serie de factores que son súper importantes en un futbolista y en un equipo, finalmente. Sobre el rival, sabemos que está en el fondo de la tabla, sabemos que usted tampoco, o igual que el plantel, no se le merece a ningún rival, pero ¿influye la parte de confianza que se juega contra el colista? No, para mí es muy peligroso. De verdad, porque los colistas, estos ya cuatro fechas reciben, y en algún minuto Mejillones va a ganar. En algún minuto va a ganar. Nosotros perfectamente también podríamos haber perdido todos los partidos. Y no me cae la menor duda que ellos como grupo vienen con la convicción de que iba a ser su reencuentro o el inicio de los triunfos. Entonces, se me ocurre también que vienen muy comprometidos, concientizados en eso. Un equipo, no todos los equipos, los que estamos en el fútbol, sabemos que la seguida de derrota en algún minuto tiene que parar. Yo creo que ellos trabajan bien, no me cae la menor duda. Entonces, cuando uno trabaja bien, sabe que la llegada de los triunfos es cuestión de tiempo, de pronto. Y nosotros, por nuestro lado, trabajaremos con un sentimiento parecido, entendiendo que debemos sumar más puntos. Bajo ningún punto de vista vamos a pecar o intentaremos no pecar de exceso de confianza, al contrario. Debemos ser más certeros que nunca, más humildes que nunca. Y entender que esto se gana solamente jugando. Los otros factores no influyen en nada. Para terminar, imaginamos que es un equipo parecido al último partido que se ha jugado, ¿verdad? Sí, la verdad que la información aquí, claro, hoy día las redes sociales nos otorgan algunos tips de información que pueden ser importantes. Sin embargo, decir que uno conoce en detalle el funcionamiento, la realidad de Mejillones, sería yo creo que arrogante y un poco falso. Sí, uno conoce a un jugador y va volviendo algún tipo de información. Pero en general, la corta experiencia que hemos tenido en tercera edición, de los videos que hemos revisado en otros partidos, de nuestra propia realidad, nos dice que las diferencias no son tan grandes. Claro, hay un par de equipos por ahí que están más potenciados y todo. Pero esta cuestión pasa, bueno, como el fútbol también. Nada está escrito. El Vial la acaba de ganar en forma muy estrecha, por ejemplo, de Tomás Gray, de local, con un marco público súper importante. Perfectamente Tomás Gray pudo haberlo empatado. Entonces esta cuestión es como el fútbol. Es súper difícil de predecir algo. Lo único que uno puede comprometer, y es lo que yo espero que así suceda, es que los jugadores debieran, el equipo, tener una actitud irrenunciable en búsqueda del triunfo. Y el onza al virrojo, ¿sería similar a lo que fue contra Gasparini y Deportes Rengo? Muy similar. Podría aparecer alguna variante de última hora. Por ahí León Cura no hizo una semana normal por un problema muscular o lesiones. Y a lo mejor alguna variante que podemos buscar en ofensiva, pero yo creo que en general la columna de este grado se mantiene. Muchas gracias, profesor, y toda la suerte, ballena. Listo, la suerte. Listo, la suerte. Gracias por ver el video.